Bueno, yo antes de esta pequeña interrupción, les había prometido charlar algo, o que comentemos algo, o que lo debatamos o lo pongamos a discusión, lo que están planteando los médicos en Francia. Un grupo de médicos publicó una solicitada en este diciembre en el diario Le Monde de París, uno de los más importantes de Francia, y abrió el debate, ¿qué decían los médicos? ¿Se debe tratar en terapia intensiva a pacientes que no se han vacunado contra el COVID? ¿Deberían los no vacunados asumir su libre elección de no ser asistidos en los cuadros graves? ¿Es normal privar a los pacientes de cuidados intensivos o camas de cuidados a personas que esperan ser operadas, incluso no urgentes para atender a personas que han optado por correr el riesgo de tener COVID-19 grave, cuando se podría evitar? Y ahí se abre esta gran discusión que alguien lo planteó acá, recuerdo ya hace unos meses. Si la persona que decide libremente no vacunarse y después contrae el COVID y se agrava por no tener la vacunación, si debiera o no debiera dejar el lugar para aquella persona que cumplió con la vacunación y por sus preexistencias está en una situación grave. Pero este no es el único reclamo que plantean los médicos, esa es una discusión muy profunda. Y ahora hay una discusión política. Cuestionan al gobierno por no haber dotado de recursos sanitarios, no otorgar aumentos salariales suficientes, no lograr retener al personal hospitalario y no aumentar el número de camas de cuidados intensivos y de cuidados post-intensivos. Ante la afluencia de pacientes en las salas de reanimación y la cuestión de la elección de pacientes, sería necesario poder aconsejar sistemáticamente a los adultos no vacunados que redacten directivas anticipadas para decir si desean o no ser resucitados. Un tema, pero para la discusión profunda, es decir, por un lado en Europa están avanzando en el tema de la elección, es decir, qué hacer con su vida frente a situaciones terminales. La eutanasia está discutiéndose y esto sería una especie de eutanasia, es decir, renunciar por escrito, yo renuncio a la vacuna y renuncio a cuidados intensivos. Al tratamiento. Eso es lo que están planteando unos médicos, claro, al tratamiento, para dejarle lugar a una persona que lo necesita y que sí se vacunó. Porque en Francia, más del 70% de las personas que están internadas gravemente son personas no vacunadas. Y están planteando este dilema y además, diciéndole indirectamente al gobierno, esta crisis desnudó la escasez de inversión del Estado en sistemas de salud. Entonces, ahora le exigimos equiparnos técnicamente, es preferible que nos sobre para esperar las contingencias bien armadas antes de que nos sorprendan las contingencias desarmadas. Hay un planteo hacia la economía y hacia la derivación de recursos, hacia algunos lados menos importantes que la salud. Es decir, no hay nada menos importante que la salud. Bueno, yo les quería comentar esto porque es una discusión interesante que se está dando nada más y nada menos que en Francia y que obviamente se trasladará a toda Europa. Bueno, ha llegado la hora... Sí, perdón, discúlpame, dale. No, no, no. No tienen ustedes sobre esto, dale. No, no, quería decirte, Lagi, que el porcentaje de gente en Francia que está internada y es no vacunada es más o menos similar a la que sucede en Córdoba. Acá en Córdoba, las camas que están ocupadas, las camas críticas están ocupadas por gente que en un casi en un 70, vos decías hace algunos días 72, 75, me parece que oficialmente es 63, 60. Pone el entre 60 y el 70% de gente que está internada, que está ocupando una cama crítica en el sistema sanitario de la provincia, no está vacunada. Es más o menos el dato es coincidente con el de Francia. Y te iba a preguntar respecto de esto que estás leyendo, de lo que ocurre con los médicos franceses, si no ponen en jaque el juramento hipocrático también de los médicos, ¿no? Que obviamente que tiene la obligación de atenderte, de salvarte la vida, y más allá de que vos tomes una decisión personal, egoísta, individualista, de no querer vacunarte porque pensás en un montón de cosas, que la vacuna no es confiable o que tenés una cuestión cultural que te lo impide, bueno, si en ese sentido los médicos no tienen la obligación de asistirte. Un poco lo discutimos creo que Flor o Evelyn traían una información de Catamarca, más o menos una información del gobernador de Catamarca, de Raúl Jalil, que proponía, salvando la distancia, cobrarle la consulta o cobrarle el tratamiento a aquellos infectados, contagiados de coronavirus que no tengan la vacuna. Lo que ponen en discusión los médicos franceses es lo siguiente, tengo dos pacientes graves, gravísimos, que necesitan terapia intensiva, pero no tengo lugar para los dos. Uno renunció a vacunarse y asume en esa renuncia, cuando vos decidís no vacunarte, asumís todos los riesgos. Y el otro, por su preexistencia, aunque sea vacunado, por su preexistencia necesita atención. ¿A cuál atiendo si tengo lugar para uno? ¿Te acordás cuando en Italia tenían que existir los pacientes para intubarlos? Sí, totalmente. Que elegían a los más jóvenes. Correcto. Bueno, esta es otra discusión que se da a partir de estos movimientos antivacunas y de que, a pesar de que ha ido pasando el tiempo, los movimientos no se han modificado y ha quedado a la luz que la vacuna evita la situación grave del COVID. Entonces desnuda un poco la posición de los antivacunas. Bueno, está bien, vos tenés derecho a no vacunarte y a no creer en la vacuna, pero la vacuna permite transitar la enfermedad de una manera más aliviada que si no la tuvieras. Bueno, ahí está la discusión que plantean los franceses y que seguramente no va a terminar nunca porque es como una vuelta. Una situación más aliviada, no solamente en lo personal, para aquel que está vacunado, sino en los sistemas sanitarios. Sí, sí. Exacto. Acá vemos en Córdoba que la curva que nosotros mostramos todos los días acá no sufre cambios bruscos. No, no. Exactamente. Como consecuencia de los micrófonos. Sufre cambios, pero no tan bruscos. Bueno, 11.16 ha golpeado las puertas de nuestro programa el señor... El numerólogo. El numerólogo. El numerólogo.